Los hombres anunciaron el final, pero nunca nos dijeron la verdad Bajaron las cortinas y cortaron la electricidad Nos dijeron que era temporal, que buscáramos otro lugar Para tocar Incendiaron las campanas de la carrera Y la música sonaba como un huracán Eran tiempos aros para amar, pero estábamos en el hogar Cuando voló la tierra en mil pedazos Nos escondimos en un callejón A lo lejos escuchamos las sirenas y la confusión Nos sentimos el temblor Cuando hicimos el amor Bajo la luz del cielo Sonaban las campanas de la capital La noche se estrellaba como un carnaval En un segundo todo terminó Nos sentamos de la mano y tu vestido se rompió Nadie supo del temblor Y de cómo sucedió Hicimos ayer la plaza Y incendiamos las campanas de la capital Y la música sonaba como un huracán Y sonaron las campanas de la capital La noche se estrellaba como un carnaval Siempre habrá temblores Para recordar que el tiempo es para amar Enseñamos las campanas de la capital Enseñamos las campanas de la capital Y la música sonaba como un huracán Y la música sonaba como un huracán Y sonaron las campanas de la capital Y la noche se estrellaba como un carnaval Siempre habrá temblores Para recordar que el tiempo es para amar Y la música sonaba como un huracán 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 Y la música sonaba como un huracán